hello buenos días tardes o noches espero que estén muy bien para este vídeo estaremos viendo lo que nos trae la nueva actualización bueno lo que nos trae por parte de survival y nada espero que les guste y play de gay ok pues lo que nos trae la nueva actualización es muy poco y es por parte de los crafteos nos han cambiado todo lo que son los mazos y las mesas que serían cuatro mazos cuatro mesas un montón de cosas ahora sólo son dos mesas esta y esta esta estaba anteriormente que es la mesa de encantamientos y pues aún sigue siendo la mesa de encantamientos ok pues esta mesa es para hacer crafteos básicos a ver aquí no me saldrá nada porque no tengo materiales efectivamente y pues lo que vamos a hacer es subirle el nivel a esta máquina que eso sería rapidísimo creo que la primera noche tendríamos la mesa al segundo nivel como subiremos el nivel de esta pues será demasiado fácil en la noche buscaremos los phantoms y pues los destruiremos y nos dropeará este cristal o desapareció bro a ver uff toma no scope let's go aquí lo tenemos esto es lo que necesitamos para subirle el nivel a la mesa de crafteo y aparte lo necesitaremos para craftear la mesa de encantamientos al momento de tener este cristal a ver cristal de creación lo que haremos será tocar la mesa de crafteo y inmediatamente cambiará su forma su aspecto quedará así de guapa y lista para hacer crafteos avanzados para los que se pregunten o no sepan yo no tenía esa duda y los planos de horas aparecerán en esta parte creo que en materia acá en herramientas saldrán lo que son las pistolas y todas esas cosas y pues así de fácil tendremos esta mesa por eso digo que la primera noche podríamos tenerla para craftear esta necesitamos obsidiana si mal no estoy a ver aquí está cristal negro creo que si es obsidiana y un cristal de creación ahí está súper y sí y a ver para los encantamientos ya no está eso lo de evaluar las runas no entonces lo que necesitaremos simplemente será encontrar runas a ver por favor ok aquí tengo una runa le daré a esta espada y como ven no tengo que evaluarla ni nada simplemente toco aquí y le doy activar ya ahí me agregó lo que es el encantamiento y sin necesidad de evaluarla a ver también vi algo extraño por acá ok aquí lo tengo encantar el arco ok le pongo la runa y si le doy aquí en el más me aparece lo que es el cristal de creación si le doy activar ahí me lo agrega y a ver voy a ver cazador de humanos pues no es que lo ensayé y me salió inmediatamente disparos infinitos no sé por qué sería bro pero vale pues esto sería lo único que agregaron en la actualización a ver otra cosa el horno a ver necesito algunas cosas por no esto y algún bloque ok al momento de poner el horno no no cuando tocamos el mineral desaparece ahí va para que no se rayen ok vuelven a tocar aquí y aparece acá ok es como si lo tomáramos y debemos ponerlo en materia prima ok igual con el carbón lo tocamos desaparece y lo ponemos aquí ahí se comenzó a fundir let's go y dicen algo sobre la cabeza de el dragón de lava a ver un momento si lo encuentro aquí está le da un efecto todo guapo pero no vi diferencias la verdad dice algo como que le da algo al horno o no sé no lo entiendo o simplemente es que ilumina la cabeza y nada más ok algo que no me gustó es que perdimos la potencia de el horno brother nos daba un montón de lingotes con una sola mena ahora pues eso ya no está qué triste brother y vale pues por aquí está la reparación de herramientas si quitaron eso lo de la evaluación de runas la verdad no hacía falta tanta cosa y me parece bien que vayan reduciendo tantos crafteos que a la vez se vuelven un poco molestos y para la actualización que tal vez en algún momento pueda llegar la que es demasiado grande esto le viene demasiado bien y vale pues creo que por aquí iremos dejando el video de hoy es demasiado corto es muy poco lo que agregaron lo sé muy triste pero vale no sirve y vale pues espero que les haya gustado el video de hoy si es así dale al botón de like suscríbanse para que no se pierdan próximos videos y recuerden háganle caso a su mamá hagan sus tareas antes de jugar y nada ya esto sería un game over